Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. A Supermotos del Cauca acaba de llegar la nueva motocicleta CB190R para hablar acerca de esa motocicleta. Estamos con Gerlen Gallego, asesora comercial de Supermotos del Cauca. Bueno Gerlen, comentémosle a la comunidad acerca de las características con las que cuenta esa motocicleta. Esta motocicleta es una motocicleta nueva en la marca Honda, pertenece a la categoría Sport 3. Esa motocicleta, empecemos por decirles que es marca Honda, marca líder en el mercado de motocicletas a nivel mundial. Adicional, esa motocicleta llegó con sistema de inyección electrónica, lo que hace que es una motocicleta muy económica en consumo de combustible. El sistema de luces es toda LED, adicional a eso tiene el sistema de barras invertidas, lo que genera un mejor diseño. Cuenta con freno de disco en la llanta delantera y la llanta trasera con sistema CBS, lo que le hace una motocicleta muy cómoda y muy segura en el momento de frenar. Bueno, las personas que quieran acceder a la motocicleta, que la quieran adquirir, tenemos entendido que ustedes tienen varios sistemas de financiamiento. Comentémosle a la comunidad acerca de esos sistemas. Claro que sí, nosotros manejamos sistema de financiación con un plazo mínimo de tres meses, máximo 48 meses. Es muy fácil adquirir las motocicletas, manejamos todos los perfiles de clientes, el cliente empleado, independiente, docentes, agricultores. Lo único que deben hacer es acercarse al almacén con la cédula, les hacemos un estudio de crédito que es totalmente gratuito y en tres minutos les decimos si es viable para crédito y cuáles serían los documentos a presentar. Que sea esta la oportunidad para invitar a todas aquellas personas para que no se queden con su motocicleta, para que vengan acá al Concesionario Onda Supermotos del Cauca, el Concesionario Onda y puedan acceder a ella. Claro que sí, los estamos invitando a todos a que conozcan la nueva línea de motocicletas que estamos manejando. Estamos ubicados en la carrera 12A, número 554, Barrio del Centro. Cualquier información vía telefónica se pueden contactar con nosotros al 321-760-8234. Bueno, Yola, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí está la cordial invitación para que todos ustedes vengan y se acerquen acá a Supermotos del Cauca Onda y pregunten por la nueva motocicleta CB190R, la cual ya está disponible en el mercado.